Pedimos, exigimos la derogatoria de esta ley que recorta las facultades de los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras por administración directa y la ponen en un íncimo nivel que es bordeando los 250 mil soles. Señor Soto Riveros, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a exitosa. Muy buenas noches a ustedes, periodistas y estimados oyentes de exitosa a nivel nacional. Soy el ingeniero Roberto Jesús Soto Riveros, alcalde provincial de Caradelí, presidente de la mancomunidad del sur de Ayacucho y norte de la región Arequipa, con sede aquí en Caradelí Capital Provincial y miembro del comité directivo de la Asociación Nacional de Mancomunidades del Perú. Con quienes nos hemos puesto de acuerdo con la AMPE, con la Asociación Nacional de Gobiernos o Gobernadores Regionales, con remorte y el día jueves a las 10 de la mañana estaremos buscando que reunirnos con el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, y también con los directivos, porque pedimos, exigimos la derogatoria de esta ley que recorta las facultades de los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras por administración directa y la ponen en un íntimo nivel que es bordeando los 250.000 soles, lo cual prácticamente hace inviable la ejecución de obras urgentes que necesitamos porque estamos declarados en emergencia por el fenómeno del niño costero, el niño global, desde junio, y no recibimos el apoyo del gobierno central, fundamentalmente, y con esto, a cortas de cerrar el año fiscal 2023, se nos corta la posibilidad de construir defensas ribereñas, mitigación de riesgos, comprar la maquinaria que nos hace falta para el encauzamiento. Así es, nos gustaría ir por partes, por favor, y nos queda muy poco tiempo para la pausa comercial, voy a dejarle una pregunta en el tintero para que usted después pueda responderla, y quiero que nos explique a detalle de qué trata este proyecto de ley de la antidecentralización que ustedes consideran que es muy peligroso, más aún cuando estamos a portas del fenómeno del niño y, por supuesto, el cambio climático que le afecta a las regiones y a las localidades del país. Usted nos explicaba lo complicado que va a ser ahora ejecutar proyectos importantes debido a esta ley promulgada en septiembre. Sí, efectivamente, porque puntualmente nosotros, aquí en la provincia de Carabelí, hay de 13 distritos, tenemos declaratoria de emergencia por el niño cospero, niño global, en Aquiquipa, en Quicacha, Chaparra, Jaquí, Cahuacho y Carabelí. Y teníamos previsto, por este tema de administración directa, realizar despolmatación, realizar defensa ribereña, tanto de nuestras capitales distritales, centros poblados, como también para salvaguardar nuestros cultivos de olivo, aceituna, aceite de oliva, palpa, fuerte, haz, vid, que suman más de 30.000 hectáreas, que corren el riesgo a 90 días de ser arrasados. Y esta ley privilegia el tema de que participen el sector privado, las empresas privadas, cuando sabemos que el ciclo de licitaciones vía OCTACE dura más de 90 días. Y tenemos de aquí a mediados de diciembre que empiezan las intensas lluvias del fenómeno del niño, menos de 75 días, ¿no? Entonces, prácticamente nos tienen maniatados el centralismo, el gobierno central, y sobre todo el Congreso, al dar esta ley contraproducente para que no ejecutemos estas obras que son de emergencia por el fenómeno del niño. Sin embargo, ¿cuántos proyectos estarían bien afectados? Si hablamos en términos de afectación por número de obras y por población a ser beneficiada. Con esta norma publicada por el Congreso, aprobada en el Congreso, ya promulgada por el gobierno, ¿cuántos proyectos están viéndose afectados? Nosotros en Carabelí conformamos una población de más de 100.000 habitantes y sumado a las provincias de Lucanas, Parinacochas, Pauca del Sarazara, La Unión, Cotahuasi, conformamos la Mancomunidad Sur de Ayacucho, Norte de Arequipa, sumamos más de 300.000 personas que sufrimos las inclemencias del fenómeno del niño a partir de la quincena, la segunda quincena de diciembre hasta la quincena de abril y teníamos fichas, Fondes, Fichas Impact, eran un promedio de unas 20 fichas para ser ejecutadas por administración directa, fuentes de menores luces, también, como ya indiqué, descolmatación de torrenteras, de cauces de inundaciones que ya se han producido este año en nuestra vecindad, como el lamentable caso de Tecocha con aproximadamente 45 muertos en la provincia vecina de Camaná, con lo que pasó en Yanakiwa, también con 25 muertos en la vecina provincia de Condesullos. Nosotros estamos haciendo esfuerzos titánicos para que esto no suceda con la obsoleta, activa maquinaria, con activos patrulleros de los años 90, está lo mismo, las ambulancias están deterioradas, obsoletas, no tenemos centros de salud con atención las 24 horas, por eso es que a nuestra vecina Punta de Bombón, Islay, le sucedió lo que le sucedió al vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, porque estamos en pos de recategorizar de 1.3 a 1.4, para que haya atención las 24 horas del día, pero los procesos burocráticos en el Estado de elaboración de proyectos de inversión, la preinversión, el tema de los términos de referencia, los expedientes técnicos, toman seis, ocho meses, aún cuando tengamos un equipo de ingenieros civiles, arquitectos y demás especialidades meritocráticamente conformado, entonces esto viene a poner una grave traba ante esta emergencia y en el mediano o largo plazo significa un grave retroceso en lo que es la descentralización, la autonomía de los gobiernos locales y regionales. Y ustedes se van a movilizar, ¿correcto, ingeniero? Las decisiones que se toman de Lima llegan con mucho tiempo de retraso o prácticamente no llegan nunca. Y ustedes, entiendo, van a realizar una movilización, porque para promulgar esta ley, que a inicio fue un proyecto de ley, no les han pedido su opinión, no han realizado una mesa técnica para evaluar el impacto que va a tener esta ley. Sí, efectivamente, nos hemos enterado, pues, de un momento a otro de esta nefasta decisión del Congreso, para la cual no hemos sido consultados las autoridades democráticamente electas el 2 de octubre del 2022 y que gozamos de mucha mayor legitimidad democrática que el Congreso de la República. Y así lo dicen las encuestas de todos los medios nacionales, internacionales, el Congreso, el Ejecutivo, están por encima del 90% de desaprobación. Y nosotros somos la genuina y auténtica representación de la voluntad popular democrática. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, en un Estado democrático, donde se nos ha tenido que consultar. Por eso es que el día jueves, todas las asociaciones mencionadas, ANAMPE, REMURPE, ANPE, la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales que preside, el gobernador regional de mi región, el doctor Raíl Sánchez Sánchez, estamos convocando al Congreso inicialmente a una mesa de diálogo y esperamos ser escuchados por esta situación crítica, por esta situación imprevista que pone en riesgo la vida de miles de compatriotas de cara a la emergencia del fenómeno de niña. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señor Soto. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes el día jueves para ver qué resulta de este diálogo democrático que vamos a entablar con la mesa directiva del Congreso. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido Roberto Soto, entendemos que representa, por supuesto, a la Asociación Nacional de Mancomunidades Nacionales del Perú frente a esta ley ya promulgada el 23 de septiembre.